¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rosario! ¿Se está yendo, Javi? ¡Ey, coordina! Despacio, despacio ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es mamá, eh? ¡Todas las pedesitas! ¡Todas las pedesitas! Si lo cambio el paso, lo complico, ¿eh? Vamos a hacer una vueltita a las tres A la izquierda, a la izquierda ¡Che! ¡Y pasa! ¡Para eso hacemos así! ¡Ey! ¡Y pasa! ¡Pasa por mí, lo voy a la derecha atrás! ¿Qué van a hacer vueltita? ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Loco!